Buenos días a todos y a todas, a las autoridades salientes, a las autoridades entrantes, a la autoridad saliente pues muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron por nuestro pueblo por los ocho años. Yo sé que estar al frente de un pueblo no es nada fácil, pero Dios les dio las fuerzas suficientes para sacar adelante a la autoridad entrante, pues a pedir a Dios para que todo salga bien. Él es el primero, nos dice San Juan 15.5, sin mí no podéis hacer nada, nunca nos apartemos de Dios. Entonces yo les invito a los que están sentados a ponerse de pie para la bendición sobre las autoridades, tantos salientes y entrantes para que el Señor también los guíe a ellos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que pasó haciendo el bien, estén con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a sus discípulos, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos y con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, y del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y encarcelado y no me vestisteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te desistimos? Y Él replicará, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, los humildes tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor Jesús. Hemos leído Mateo 25, del 31 al 46. Pues en nombre del Señor, también quiero pedir a mis hermanos que van a estar al frente de nuestro pueblo, lo que hacemos con los hermanos, pues a Dios también le hacemos, ¿verdad? Y al final de los tiempos, de esto nos van a examinar. Yo sé que es una tarea muy, muy dura, pero también es el Señor quien pone las autoridades. Decía Don Mardoqueo, recordando lo que decía Jeremías, o lo que decía Dios Padre Jeremías, te escogí desde el vientre de tu madre. De plano, en la lista de los alcaldes que van a estar en este palacio, ya venía el nombre de Él, pues a seguir luchando, a servir a Dios primero y también al prójimo. Van a haber desafíos, retos, críticas, pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Pues le pedimos a Él, a su consejo municipal, hagan lo mejor que se pueda. No va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos también, vamos a sacar adelante. Es cierto, Él va a estar al frente, pero todos tenemos que ayudarlo. En primer lugar, con nuestra oración. A veces juzgamos a nuestras autoridades, pero tenemos que preguntarnos cuántas veces hemos rezado por ellos. Esa es la mera realidad. ¿Cuántas veces nos hemos puesto ante Jesús sacramentado para los cristianos católicos, pidiendo por el presidente, por los diputados, por el gobernador, por el alcalde, por el consejo, por las autoridades que están al frente? Pocas veces lo hacemos. Pues hay que pedir, ¿verdad? Porque ellos necesitan sabiduría, necesitan fortaleza, necesitan también paciencia con nosotros. ¿Verdad? Necesitamos paciencia, pues. Que el Señor les dé a ustedes esa fuerza, esa valentía, esa paciencia de sacar adelante nuestra comunidad por el tiempo que el Señor les dé. Salmo 33 Gustad y ved qué bueno es el Señor, todos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren, todos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contemplad y quedaréis radiantes. Nuestro rostro no se avergonzará. Si al elegir invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Ver, perdón. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos los santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen nada. Todos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. Señor, hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad. Todos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Vamos a dirigir nuestras plegarias por estos hermanos que van a estar al frente de nuestro pueblo. Quiero también nuestras autoridades, el presidente, los diputados. Aquí tenemos también entre nosotros al diputado Coctí. Pues Señor que lo bendiga, que lo proteja también al gobernador, a los gobernadores, a nuestros alcaldes. Para que el Señor, verdad, les dé esa paciencia y también les dé esa sabiduría, paciencia. Para sacar adelante nuestro país, nuestras comunidades. Cristo el Señor, aguantando nuestro sufrimiento y aguantando nuestros dolores, pasó haciendo el bien, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Cimentados en su amor, invoquemos, invoquemoslo diciendo, enséñanos Señor a servir a los hermanos. Todos. Enséñanos Señor a servir a los hermanos. Tú que te hiciste pobre por nosotros y viniste no para que te sirvieran, sino para servir, concedernos a amar a los hermanos y ayudarlos en sus necesidades, roguemos al Señor. Amoramos Señor. Señor a servir a nuestros hermanos. Tú que con obra redentora hiciste un mundo nuevo en que los hombres se sintieran solidarios unos de otros y se amaran entre sí, ayúdanos a trabajar con de nuevo por la instauración de un modo de vivir auténticamente evangélico, roguemos al Señor. Enséñanos Señor a servir a los hermanos. Tú que que quieres que todos los hombres se beneficien de tus bienes, haz que surjan en tu pueblo personas generosas, que impulsadas por la caridad, se dediquen de buen grado a la asistencia a los pobres y necesitados, roguemos al Señor. Enséñanos Señor a servir a los hermanos. Tú que quisiste que María, tu madre, fuera también madre nuestra, otórganos su protección para que sintamos continuamente su ayuda desde el cielo, roguemos al Señor. Enséñanos Señor a servir a los hermanos. Pedimos por las autoridades salientes y entrantes para que el Señor les dé esa fuerza de seguir trabajando en bien de nuestras comunidades, por irnos. Enseñanos Señor a servir a los hermanos.